Muy buenos días familia y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi channel Si todavía no me conoces, yo soy Mati, estás en el canal de Porque Yo Valgo Pero tú también y mucho A ver familia, estoy grabando con el móvil nuevo Lo estoy poniendo a prueba para ver cómo funciona, me he puesto pañuelos rápido y mal Lo estoy poniendo a prueba porque tengo 30 días para probarlo Por si no estoy convencida, porque no es un móvil de 100 euros ni 200 Es un móvil un poquito caro Y claro, quiero estar convencida 100% de que es el móvil de mi vida Así como Ismael es el hombre de mi vida Quiero saber que este móvil es el móvil de mi vida Por lo menos para los próximos años, Inshallah Pues digo, vamos a vloggear hoy un ratito con el nuevo móvil A ver cómo se ve, no sé si vosotros lo notaréis Yo de momento ya estoy notando la calidad, súper mega cálida Y nada, eso, que comenzamos nuestro día Que Nora lleva 5 días de tratamiento con el antibiótico familia Y está súper bien, tengo que decir que desde el primer día Que ya se tomó el antibiótico Ha ido a mejor Lo único que tiene es un poquito de diarrea Lleva 2, 3 días con un poquito de diarrea Y yo para mí que se lo está creando el antibiótico Un poco, pero no es diarrea así muy suelta Entonces, pues eso, lo único que le está causando Creo yo que es eso, un poquito Pero tampoco no exagerando Y por lo demás Nora está súper bien familia Como os comunico Pues nada, decir eso Que mi niña no ha vuelto a tener molestias al orinar Que está estupendamente Y que por supuesto la voy a mostrar Porque está por aquí correteando Ya estamos con nuestra batita puesta Porque ya han bajado las temperaturas Lo dije en el vídeo anterior Familia, dicho todo esto Comenzamos nuestro día Buenos días Nora La conga ya se ha ido Bueno, no sé por qué le digo conga Si no es conga, es un cecote La Lola ya se ha ido para el comedor Nora, buenos días Di buenos días, familia Ay, que está haciendo comida Estás cocinando, mi amor Toma, pero la mamá te ha partido aquí una manzana Toma, póntela aquí y come la manzana Manzana ¿Dónde vas? Ya Oye, Nora, escúchame ¿No saludas a la familia? Mira Yo solo Es Valje Pero ¿Quién viene por ahí? Estamos todos contentos Aquí estamos Que he venido a la moto Hace mucho feo Me está peinando Porque hoy Aquí está guapo ¿Qué sé, no? ¿A que sí? ¿Qué sí? ¿Qué no? Ay, que va contigo Dale un abrazo No te grabes No te grabes Que pesa, nena Si ya ha salido mi canal Anda Bueno, pues bienvenido Acaba de llegar mi cuñadita Que ha venido aquí a pasar el día Que hace muchos días que no la veo Es que Tonta, Inés Que ya ha salido en mi canal Hola Hola ¿Qué me has traído? ¿Para mí? Para niña Pero uno cuando Ah ¿Reciclado? Hombre, yo utilizo todo, ¿eh? ¿No? Escucha Una gota de agua de mi hijo Roja Que está nueva A ver, enséala Y se la has expuesto Ah, da un besito, ¿no? Mira la tata ¡Qué edad de Dios! ¡Hola! ¡Estamos calados! Viene por la calle así ¡Ah! Qué casa de locos, ¿no? Es que escucha Estoy A par con la moto Cállate A par con la moto Es que loco me veo fea A par con la moto ¿Qué onda? Abro la puerta y oigo Tete No, yo salgo a Inés Me he giro Y no veo a nadie Parecía el ala Y yo ala Y Yo he escuchado a Inés Y yo tete Y cuando se ha criado Te lo juro que parecía Que era gana Es pequeña a su lado, tío Ya, tío, mira Es que están muy grandes Miño, ¿por qué eres tan ¡Alto, tío? Si tengo cinco o seis capas Esto es un saco de boseo, ¿no? Si tengo capas Soy una cebolla Tú que vienes a trabajar Mira Una Dos ¡Hola, mi princesa! ¡Viva la tata! Dale un besito a la tata, Nora Pues, no, tengo hambre Un besito ¿No has preparado nada para saludar? Yo, ¿qué he preparado? Una ahí a la tata Yo no sé si vienes, no vienes Si duermen, no duermen Ya, la manzana La está tirando Se ha comido la mitad Una ahí a la tata ¿Ya estás comiendo la poma? Una ahí a la tata ¿Qué es esto? Una ahí Crema de verdura ¡Ay! Su tata Que te ama, madre mía Bueno, familia Voy a saludar a mi cuñadita Nos vamos a poner al día Y luego sigo Sigo bloqueando Y a mi hijo que le den por culo Y tu hijo que tú Si tú no vives aquí Voy a saludar a mi cuñado Y a mi hijo que le den por culo Perdona Tú tienes que venir aquí a saludar a tu madre Mira, qué celosillo Qué pelusilla Ay, qué te ha traído la tata Unas botas de agua Unas botas para mi niña Pero todavía no me viene Como llueve tanto en Cataluña Y no llueve No, no llueve, que va Mejor que voy a ir Mira, 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 mira Ay, ¿qué te ha traído? Te gusta la botas de la tata No, las que son Pero es un número ¿Cuál has dicho? ¿Qué son? Tata ¿Te ha traído la tata? ¡Hasta un de agua! Pero escúchame ¿Qué número es? Un 28, dice 28, 29 Bueno, ahora usa un 24 Para el año que viene O para el otro O se las pongo Y caben dos ¿Más? El Adrián va a desayunar ahora Pero no quiero desayunar esto Es cara, tío Pues baja Aquí tienes una pastelería Que han puesto nueva Con un montón de cosas Todo dulce Mira qué dice la niña Mira, hablo Si el que come ¿Qué? Sí, tío, pues nada Venga, papá Dame dinero ¿Para qué? Yo tengo Pero es que tengo solo tarjeta ¿Este con la excusa de la tarjeta? Ah, se toma la tarjeta No, esta de aquí al lado Pues paga con tarjeta ¿Aquí hay esta? Sí ¿Más qué? ¿En dónde? Esta de aquí, la nueva No, con tarjeta no Pues si la tienen ahí parada La habrá puesto ahora Pregúntale Mira qué tiene tu tía Mi cuñada que dice Que esta no las enseña Y que están sucias Dice que soy pobre Dice que no las enseña Y que estas están sucias La metedé a la lavadora Estas pues para la piscina O para la playa Para el año que viene Son grandes Lo que estaba diciendo, familia Que la comida la tengo hecha No tengo que cocinar nada Porque ayer Ismael Lo mandé a comprar Y se puso él a cocinar Cosa que se agradece Porque la verdad que Yo levantarme por la mañana Estar por Nora También estoy sola Bueno ahora porque acaban de llegar ellos Pero prácticamente Yo estoy toda la mañana sola Y estar por la niña El recoger, limpiar y la cocina Necesito 40 ojos Así que me ha ido súper bien Que alguien más se adelantara ayer Hiciera en la comida Costa que yo me ahorro Porque a la vez de mi cuñadita Que nos vamos a vestir Y nos vamos a la casa esta De aquí al lado De las sábanas y las mantas Y mi cuñada quiere ver Sábanas bajeras Que como las vio en mi vídeo Que están a 5 euros Quiere acercarse también La Nora está aquí Que lo flipa Con la bota de agua ¿Y qué te gusta la bota de agua? Se ha comprado un crepe Un euro hermano Un euro que me hubiera De las manos Está calentito Ha estado sucia Ha tocado pañada niña antes Está frío Calientale una sartén Está muera Está pelula Tienes que calentarle una sartén A que te caigas A que mi hija quiere la bota de agua ahora Vaya tela Bueno familia Hemos venido un momentito Al claré Que mi cuñada está buscando una cosita Aquí está la pequeñica Nora Bueno pues estamos mirando por aquí ¿Ves? Tengo que fijarme Mira la Nora Hola mi amor Mira las bambas Bambas recicladas A ver si le suenan a la Eva Pues estamos dando un volte Por aquí pues Leica y familia Que lo estaba mostrando Que ahora se llama Clarel Y que pasa Lo tenía en pausa el vídeo O sea no estaba grabando Absolutamente nada Y estábamos hablando Sobre estos champús Que la segunda unidad Está súper económica No sé si habéis probado esta marca Me lo dejáis en comentarios Y nada Estábamos dando un paseito por aquí Las ofertas y más Pero vamos Que se me había aburrado O sea que no había grabado Yo aquí hablando tan tranquilamente Y resulta que no he grabado nada La etiqueta merilla Significa que la segunda unidad Está al 70 ¿Ves? Los desagrantes son estos Y los de Sprite Pues mira Más económico sería 2,16 O imagino que el de la marca De aquí del día Que es este 1,35 Hombre pues lo podemos probar ¿No? Por 1,35 Voy a probar este Que es imitación al Nivea A este Voy a probarlo Vosotras si decirme Si habéis probado La gama de desodorantes del día ¿Qué tal? Estos están a 1,35 Así que los voy a probar Inesto ¿Has probado alguna vez Estos desodorantes? ¿Cuál es? Los del día ¿Has probado alguna vez? No me acuerdo Me voy a llevar este Lo que pasa es que vacío Tía No sé si es así Que no nena Hasta tú lo quieres Voy a mirar a ver El papel del váter A ver cómo está aquí Porque a veces Aunque aquí tengo productos Estos del día Están mucho más baratos Que en el día a veces ¿Eh? Este es el papel normal En el día 1,19 Ah no Pues en el día Vale 2,15 ¿Eh? ¿Ah sí? Sí Sí El papel del váter Ha subido Tanto en el día Como en el mercadona Mira está este Ah este Ah pues Pues en el día Está más caro Sí Sí Lo vi yo el otro día 2,15 Yo es que a mí me gusta Comprarlo el Pues lo voy a coger De aquí Sí Más barato Yo me gusta coger Más grueso De este ¿Ves? Me gusta esto Los compactos ¿Ah ese? Sí A mí me gusta este Me parece que me voy a llevar uno 1,195 Van 6 Es que este es el Esto es como si fueran 12 rollos ¿Eh? Es como si fueran estos Ah y como si fuera este Inés En un rollo Yo me llevo este Me gusta más Más grueso Pómalo por aquí Mira que tengo que venir Con mi cuñada de Inés Para entrar en el En el clarel ¿Eh? No lo abras Pues yo voy a llevar este Pues llévate Vamos a ver Así dando un volte A ver aquí Y aprovechando las ofertitas Que hay ¿Qué? ¿Ves? Los pañales del día Familia ¿Habéis utilizado pañales del día Para vuestros bebés? Eso sí que no me atrevo Está la dodota aquí Pero bueno Esto se sube mucho de precio Qué fuerte familia El estilo de mi cuñada Que el otro día Compré esto en el día Que son las toallitas estas Para que no se mezclen los colores Y en el día Yo pagué 2,9 Y aquí está A 1,89 Qué fuerte Y es la misma casa del día O sea Aquí es más barato Mira la Inés La próxima vez que compre Lo cogeré de aquí Familia Hombre 1,89 Incluso más barato Que Mercadona Pues ahora voy a estar pendiente De comprar yo más aquí Mira familia Yo quiero este champú Que me hago en el dosificador Este Que esto es súper cómodo ¿Vale? 2,19 Y lo voy a probar Está este Que es para cabello graso Cabello seco Cabello normal Yo voy a coger Cabello normal Mira y solo queda este Por 2,19 Este es como que compro en el Lidl Pero sin el dosificador Vamos a probarlo Si vosotros lo habéis probado Déjamelo en comentarios A ver qué tal Y crema suavizante Tengo una poca Así que no me llevo Me voy a llevar este El normal Porque cabello seco Yo no lo tengo seco Y graso tampoco No Lo cojo normal Con queratina Porque es para todos Así que vamos a probar este Que me gusta por el dosificador Y no tienes que estar buscando la botella A ver Nora Agua Si no es agua esto Bueno mirad Vamos a aprovechar El colugar este Está la segunda unidad A 99 El primero te sale 3,29 Pero si te llevas los dos Te sale cada uno A 2,14 Y estos son los dos últimos Que quedan Y me los llevo yo Familia Porque ya te sale uno solo A 2,89 O 2,59 Y la verdad que este Por 2,14 Está súper bien Madre mía Familia He venido solo a buscar pan A la pastelería Que han hecho al lado De mi casa O sea Todo súper artesano Y es que es una pasada Familia Mirad Mirad esto Choco caramelo Barato no es Pero tiene su trabajo Esto es su elaboración Y es súper casero Madre mía Madre mía La Inés Estaba veando Inés ¿Quieres algo? Inés Ferrero Mirad esto Que pedazo trozo Que buena pinta Tiene todo Madre mía Madre mía Si quien va a hacer dieta Familia Ay, 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 ay Que bueno todo Ya está Inés Ya estamos en casa Familia Mirad aquí está El Adam Con su hermanita Le están enseñando Chupa Chu Que le han dado Mirad Al final le he cogido Este desodorante 1,35 Había una sección Familia Que habían cosas Al 50% Esto estaba al 50% Estas me han dicho Que son súper de caras Y me han salido Y me han salido Y me han salido Un euro Un euro Un euro Un euro Con 82 Y digo Me las llevo Yo uso cápsulas De café con leche Familia Son de café Largo Normalmente Estas valen 3 euros y pico Pues solo me ha costado Cápsulas Lungo 1,82 Porque están al 50% Porque familia Porque caducan Este mes Pero vamos Que me da igual Vamos Esto no pasa nada La leche igual Familia Al 50% Caduca La semana que viene Mira el día 15 Faltan 6 días Para que caduque No va a llegar La verdad Y me he llevado Los 3 últimos Que quedaban Al 52 céntimos La unidad Y pascual ¿Qué más? Champú Champú Para el cabello normal He cogido este Papel del ojal He cogido este Dos capas Que está muy bien de precio Y la oferta esta Que la habéis visto Y ya está Estas son las compritas Que esto la verdad Que valió la pena Y esto también Este las usa Ismael Para el trabajo Y son de calidad Y están bien Mira Nora La Nora está feliz Porque venía su tata Mirad que hemos elegido Para merendar Mi cuñada malvada Hemos cogido Una cañita de crema Una cañita de chocolate Que están recién hechas Bueno hechas de esta mañana Porque ya es la hora de comer He cogido una Una jarcha de esta 80 céntimos 17 años Y aquí Que hemos cogido No me acuerdo Ah milhojas Aquí hemos cogido Las milhojas estas Pero las enseño bien Las milhojas estas Pues esto será para merendar Porque ya he dicho Vamos a coger algo de merendar Así que nada Voy a guardar rapidito La compra Vamos a Ah he ido a la tienda También de las sábanas Pero no se graba nada Porque ya lo visteis El otro día Así que voy a guardar esto Me voy a cambiar Y vamos a calentar la comida A comer Y a estar aquí Con la cuñi cuñi Esto como va nena Nena al revés Al revés así Ya hemos cogido No al revés la cocina No es que está boca abajo Inés Madre mía tío Dice esto como va Ay 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 La tarta Que torpe Menos mal que de plástico Porque le mete cada viaje A la cocina A la Nora Familia ya hemos comido Y hace una hora y media Así que hemos comido Y ahora estamos haciendo Un cafelito Un café Cafelito Familia Mirad como está el tiempo Nosotras nos queríamos Nos queríamos ir a pasear Y ha empezado A llover A que sí Y hace un aire Ahora no llueve Vinés No Ay sí Está chispeando A ver Sí sí Está lloviendo Familia Nosotras nos queríamos Ir a pasear Por el centro ¿Sabéis? Y está chispeando Bueno a ver si se aclara Ahora son las cuatro A lo mejor se aclara un poquito Muy buenas tardes Familia Vamos a hacer una segunda Merienda ¿Por qué te esconde? La Nora se ha pegado Una siesta de dos horas Y la Inés y yo Hemos estado ahí en el sofá Espachurras Tapadicas Toda la tarde Toda la tarde Porque como son ya Las siete de la tarde Bueno Adrián estaba por aquí También pero se dio a su cuarto El Adam acaba de venir De las prácticas Inmael ¿Qué? ¿Cuál es? Me acaba de venir a mi cuarto Estoy aquí Que tú estabas en tu cuarto Cuando la Inés y yo Estábamos espachurras Vale vale Perdón El Inmael se fue al gimnasio Vino Merendó Y ahora está en el ordenador Y nosotros Estamos aquí todos El Adam Mira que se está haciendo Una super mega tortita De avena El Adrián no sé Que está haciendo Mi cuñada aquí Que tiene frío Ah ya no Es que hemos cogido frío Y la Nora Y la Nora Mira que pelo lleva por detrás Mira la Nora Familia Ay que pelo Mi niña Ay mira lo que hace Dile Muy bien ¿Cómo está la Nora? Bien Y mira como Familia Vamos a hacer un cortadito Aunque me he tomado Uno a las cuatro Como en gana que ha pecado Muy bien Y hoy es un día especial Que está muy bien Suscríbete Y dale Like Nora ¿Qué tiene que hacer la familia? Darle a Ahora no lo va a hacer Like Dale a like Dale a like Tenéis que darle A like Mira como Ay Dile No me comas Y No me comas familia nos escapamos yo y mi cuñada a comprar a un par de sitios no la dejo porque no llueve pero hace un montón de aire es verdad me ha dicho la dan que hacía un aire así que nos escapamos las dos solitas a dar un pasico y a comprar dos gracias que me acompañan mi cuñadita porque venimos de cargadas mira vamos por el día en el día he cogido los bricks estos de leche la semidesnatada un brick bueno 66 litros he cogido dos paquetitos de mozzarella no pongo precios porque va a ir rápido masa de pizza familia no sé pero yo en el día nunca he visto masa de pizza porque yo cogía la de la casa tarradillas que vale 155 esta me parece que eran 1 con 15 pues he aprovechado me llevado dos masas de pizza familia hoy era el último día de la verdura más baratita os acordáis pues he aprovechado me llevado dos de judía plana gracias y dos de brócoli y dos de brócoli pues esto salía ponerlo comenté en vídeos en el vídeo anterior súper baratito y digo como es el último día la mati va a llenar el congelador de verdurita una bolsita de zanahoria que la uso mucho un pan de molde integral que más seguimos con el día un paquetito de queso edad que está muy rico el queso este gran padano que este no lleva mantequilla no lleva aceite es súper sanote este para excepciones tomate rallado este que me da mucho dice mi cuña que por qué no compro tomates y los trituro yo digo que soy muy perraca y esto es más cómodo la verdad y los tomates de hoy en día no tiene ni chicha ni limona que más yogures naturales con azúcar de caña en la primera vez que también lo veo en el día y lo vamos a probar a ver qué tal atún al natural que siempre compro atún al natural paquetito este que van seis que rápido tío así que me de la compra un botecito de garbanzos un paquete de galleta maría dorada la normal toda la vida y un bote de mermelada de melocotón que nos faltaba he cogido esta vez el formato así grande pues para que dure más de la frutería he comprado medio kilo de champiñones los he visto tan bonitos de la frutería frutería es no de la frutería del día familia de la frutería frutería medio kilos champiñones un ramillete de uva a nora le chifla lo que está haciendo en semilla pero bueno yo se las parte como se las parto con el cuchillo le quitaré la semillita pero la uva que no es nada barata dos euros y pico el kilo nada 33 peras nines que han movido el trípode tres peras mandarinas hemos cogido he cogido unas cuantas para ver si están buenas el platánico hemos cogido unos poquitos de plátano también y que más hay los tomates para hacer la jarida el tomatito este vale de la pollería carnicería y he cogido un kilo de pechugas a filete que ya me lo tiene aquí preparada y preparado que más hamburguesa de pollo dos bandejas pues he cogido esta no ha cogido mucho porque hoy es como hoy es martes pues le tenía que llegar más género entonces digo cojo poquito ya compraré más crema de cacahuete que estás cien por cien cacahuete y vale dos con cincuenta y la compro equipo que más barata que en el mercado una y aquí que no sólo aquí es la ternera he comprado medio kilo de ternera para añadirla a la jarida así que nada familia estos son las mini compras que he hecho con mi cuñadita vamos a despedir el vídeo ven en serio le da vergüenza si ha salido ya nosotras nos vamos a quedar aquí nos vamos a quitar las chaquetas las chaquetas y nos vamos a poner cómodas no sé si se quedará a cenar yo lo más seguro que sí porque la inés cuando viene pues como no tiene prisa sabéis así que nada familia nosotros nos quedamos aquí nos vemos en el próximo vídeo si dios quiere y como dice la mati siempre ser súper felices felices hasta el próximo vídeo chao no da igual no da igual si luego lo paro yo te voy a ir roja tía y como pequeña sabes yo lo puedo recortar si quiero pero no lo voy a recortar ser felices y y y